Hola, bienvenidos. En esta ocasión queremos proponerles que participen, que nos vean en esta charla, en esta conversación que tenemos con el ex intendente de San Rafael, senador, mandato cumplido, Vicente Emilio Russo. Un hombre de la política, un militante, a quien le queremos hacer varias consultas. ¿Cómo está San Rafael y cómo puede estar? Los invitamos a vernos. ¡Suscríbete al canal! Estamos con el ex intendente de San Rafael, Vicente Emilio Russo, senador, mandato cumplido. Así se dice. Sí, por ahí algunos todavía me dicen, estás en Mendoza. Claro. Porque yo terminé en el 2011, 2007 al 2011 terminé el mandato y bueno, como siempre los baches que yo tuve en la vida, digamos, política, ¿no? Desde 1999 prácticamente hasta el 2007 en mi actividad privada. Tuve un paso por Buenos Aires con Dualde. Claro. Y luego del 2011 también con mi propia actividad privada. Bueno. ¿Y qué estás haciendo ahora? ¿Seguió en la actividad privada? Sí, sigo en la actividad privada. Nosotros tenemos en la familia una empresa dedicada a la protección con malla antigranizo y a la impregnación de madera, obviamente también para los viñedos y para la madera, para la estructura. Y tengo dos propiedades rurales, dos fincas. Y bueno, estoy en esto. En verdad, imaginarás que... ¿Cómo te va, Chicho? Te tengo que preguntar cómo te va. Y te imaginas que, a ver, un productor que no tiene precio su uva o su vino, poca madera le va a poner a la viña. Y obviamente ponerle malla antigranizo, salvo lo que se hace por el fondo, que también algunos proyectos se hacen en nuestra empresa a través del fondo. Con la finca, en verdad, he tenido suerte de cosechar. Tengo nogales, hago nueces y bit, ¿no? Varietales. Y bueno, muy, 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 muy al límite todo, ¿no? Aún cosechando. ¿Por la rentabilidad? Claro, por la rentabilidad, por los costos de la actividad. ¿La producción es buena? La producción es buena, los rendimientos son buenos. Hemos trabajado bien y hemos tenido buenos rendimientos, pero los números... ¿De nogales? ¿Nogales, sí. ¿Qué variedades tenemos? La Chandler, la nuez que hacemos es la Chandler, que es una extra light, la llaman extra light, de consumo más importante. Es una nuez que es más bien clarita, la pulpa, cuando la veas en algún lugar, es la nuez clarita, esa es la extra light, que tiene muy buen mercado. La verdad que es un... ¿Mercado local? Local, sí, mucho local. También mandamos a Buenos Aires, algunos clientes que tenemos en Buenos Aires. Pero me parece que no es a lo único que te dedicas, porque te hemos estado viendo en reuniones con productores y... Bueno, obviamente que la vida... A ver, la pasión. Yo en verdad, tuve un momento cuando hicimos un encuentro de los productores el domingo pasado, el 7 de septiembre más precisamente. Tuve un momento cuando me tocó hablar de mucha emoción, que varios medios lo registraron. Y en verdad, a mí me resulta mucho abstraerme de mi genética, de mis orígenes. ¿Me entiendes? Entonces, este... ¿De productor? De productor. Y por ahí muchas veces uno se pregunta, bueno, siendo contador, yo debía haber advertido que este tema no iba a andar o que este tema no está andando. Pero en verdad, debo decir, hoy por hoy, hoy por hoy, me puede más la pasión, me puede más el sentimiento que tengo por esto, lo de la agricultura, que el mismo negocio, ¿no? Es decir, yo he escuchado mucho que amigos, inclusive, que me han dicho, deja la finca. Deja la finca. Yo les digo, mira, la voy llevando, la finca. Pero te cuento, le digo para que te des cuenta también del grado de locura, si se quiere que estoy. Tengo una producción de humus en mi propiedad, donde he reemplazado los abonos químicos por humus, tratando de hacer un desarrollo de producción limpia. Estoy haciendo... Lo que le llaman orgánica. Sí, orgánica y limpia, es decir, que no tenga contaminante. Estoy reemplazando riego tradicional por desnivel, por riego por goteo. Y en la casa que tengo en la finca, he puesto un panel solar para no utilizar energía eléctrica. Y les digo, y te cuento el extremo de lo mío. Tengo comederos de pájaros. Ah, qué bueno. He hecho unos comederos de pájaros, donde la verdad que yo me paso horas en ese contexto maravilloso. Entonces, a ver, la vida, a mí la vida me ha dado una hermosa familia, me ha dado muchas gratitudes. La política, yo soy muy grato también, inclusive con la política, mis compañeros, la gente, el pueblo de San Rafael, ha sido muy grato conmigo. Y amo la naturaleza, porque no hago cosas por la plata, en definitiva. Las hago porque amo la naturaleza. Así es que me paso momentos muy lindos en mi finca. Cuando vos describís esto, que parece casi idílico, pienso en un San Rafael. ¿Cómo estamos en San Rafael? Porque esto es una cosa muy bonita, pero pienso en tantos otros que están, precisamente en la antítesis, que están en disyuntivas, abandono, me voy a la ciudad, dejo la finca, en la ciudad, o estoy en la ciudad y no tengo un camino abierto, ni tengo una luz de esperanza. Bueno, ¿cómo se plantea este San Rafael? Vos fuiste tres periodos intendente. Claro, doce años, doce años, sí. Doce años intendente. Y pensaste, imaginaste, hoy, ¿en qué punto estamos? Bueno, a ver, yo entiendo lo que decís porque lo hablamos mucho con mucha gente, no solo los agricultores. Y realmente creo que llega el tiempo, fíjate, yo cuando pensaba, digo, nosotros tenemos que hacer, nosotros tenemos que hacer en San Rafael, la gran plaza San Martín. Un lugar donde confluyan jóvenes, mayores, ¿no es cierto? Abuelos, acá hay abuelos que están caminando por la plaza San Martín. Es decir, hacer de San Rafael, también porque el tamaño lo da y porque si hay buena voluntad y si hay cariño y si hay amor por San Rafael, se pueden hacer cosas en donde nosotros estemos a esta altura rediscutiendo el nuevo plan estratégico de San Rafael. San Rafael tiene que rediscutir su rumbo, porque en algún momento, cuando las cosas no anduvieron bien en la agricultura, porque esto no es de ahora, hace ya tiempo que la agricultura no viene bien. O sea, no vamos a decir que son los últimos 10 años. No, 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 no vamos a hablar de que esto es un problema de la década esta, no. Viene mal hace tiempo. ¿Qué hicimos? ¿O qué hizo San Rafael? Y lo digo porque lo hizo mi antecesor, Franchetti, comenzó insinuando el desarrollo turístico. Y a mí me tocó ponerlo en desarrollo a fondo, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Y sacamos una carta de la manga que era desarrollar el turismo, que lo teníamos ahí. Yo decía alguna vez... Estaba listo. Claro, yo le decía alguna vez como que andábamos en un FIA 600 y teníamos un Mercedes-Benz y que no lo utilizábamos. Sacamos el Mercedes-Benz, fue el turismo que generó empleo, que ha generado muchas cuestiones de embellecimiento urbano. Todo esto tiene que ver con San Rafael, pero también tendrá que ver seguro con el turismo. Entonces, se hizo eso. Ahora, ¿qué me parece? Algo que queda de agro, que tenemos que rediscutir qué hacer en materia agrícola, qué rediscutir en materia de tecnología de producción, riego, malla, pero también si hacemos rabanito, viña o nueces. Pero además de esto, San Rafael ha crecido, como han crecido las poblaciones del país. Y entonces llega el tiempo donde decir, mira, con esto no me alcanza, tengo que incorporar nuevos elementos. Entonces, ahí viene la rediscusión del nuevo plan estratégico o la nueva matriz productiva que tiene que tener San Rafael. Bueno, se habla de la minería como una alternativa. Yo creo que no tenemos que tener posiciones fóbicas, ni en contra a muerte, ni a favor a muerte. Tienen que ser posiciones que nosotros podamos, de alguna manera, discutir el protagonismo de la sociedad, en todos los casos, en el control de aquellas actividades que realicemos en materia minera. Y ¿sabes qué creo importante? San Rafael tiene una oferta educativa importante, que tiene que servir para, porque vienen muchos chicos a estudiar fuera de San Rafael, y termina, hoy es también una actividad económica. A las cosas que decíamos recién... Que parece imperceptible. Parece imperceptible. Parece que no existe, pero sin embargo, sí. Es importante. Es muy importante. Hay muchos chicos que vienen de San Luis, Neuquén, de varios lugares. Sí, de la Patagonia también. De la Patagonia, vienen a estudiar a San Rafael, y esto significa un valor agregado y recursos que quedan en San Rafael, y quienes construyen departamentos para alquilar. Bueno, pero nosotros tenemos que tener y apropiarnos de jóvenes que se capacitan aquí, que son sanrafalinos o no, y que con ellos adecuar lo que nosotros queremos hacer para donde queremos ir, y que esos jóvenes nos sirvan. Mira, yo tengo un ejemplo de una contradicción que hay que resolverla. En las Malvinas, yo tengo una propiedad en las Malvinas. Entonces, hay una escuela técnica en las Malvinas. Bueno, hoy hablaba con la psicóloga que extiende los certificados para poder los chicos ingresar a la facultad. Me dice, mire, contador, ninguno de los chicos me piden para ingresar en la facultad de agronomía. Claro. Aunque la orientación es agrícola, entonces, obviamente, eso tiene que ver con que la actividad está con problemas, con que la actividad agrícola está con problemas, pero también es cierto que tenemos que rediscutir. El sistema educativo, cómo lo ponemos en paralelo de lo que vamos a hacer y de lo que sirve. Si aquellos no están dando, o hacemos que eso ande para que los jóvenes no se vayan, o cambiamos de actividad. Pero hay que tomar decisiones. Te escucho y pienso en algo de lo que no se habla aquí. Y que cuando se habla hay posturas extremas. O sí, o no. Nada por la mitad. Minería. Por eso, es lo que yo te decía recién. Claro. No tenemos que tener posiciones fóbicas. No se puede tener posiciones fóbicas. Yo creo que el agua, muchas veces discutimos con las organizaciones nuestras, el tema del agua, el agua, el destino para consumo, el destino para la agricultura. Lo que no se puede hacer, lo que no se puede hacer es el agua tenerlo en la finca y no saber qué hacer con el agua en la finca porque no sé qué producir. Claro. ¿Me explico? Entonces, creo que hay que trabajar con inteligencia. Yo estaba, mirá, vos sabés que yo pensaba, porque fíjate que Vale, el emprendimiento Vale en Malargue, generó 3.500 a 4.000 puestos de trabajo, cuando estuvo en funcionamiento. Bueno, y esto generó que muchos jóvenes sanrafalinos fuesen a trabajar a Vale. Bueno, seguramente muchos jóvenes sanrafalinos podrían trabajar en otras Vales de nuestra región. ¿Qué digo? ¿Qué digo? Tiene que caer la discusión en los claustros universitarios también. Tienen que estar en las cámaras empresarias también. Porque si los jóvenes, ¿qué te dice un joven? Seguramente cuando conversás, y a mí me pasa con los jóvenes, ¿qué te plantean? ¿Y qué necesitamos empleo? ¿O qué carrera puedo estudiar que me genere empleo? Bueno, yo digo, no podemos estar en la marcha antiminera o en la marcha anti... Porque muchas veces, fíjate vos con el tema ambiental, yo me defino como ambientalista y te he contado lo que hago. Y yo pongo árboles todos los años, planto aquí mil, dos mil árboles por año a favor del medio ambiente. Y hago cosas a favor del medio ambiente. El problema a veces son los ambientalistas, ¿no? De verba ambientalista. Hay que hacer cosas a favor del ambiente. Pero también hay una cuestión que me parece por allí. Cuando se habla del ambiente nos olvidamos, muchos, que para poder circular necesitamos cubiertas. Totalmente. Que para poder hablar por teléfono necesitamos antenas. Porque nos resistimos a las antenas de telefonía, pero queremos hablar por teléfono celular. Aún acá en esta plaza donde estamos, acá hay wifi. Bueno, ¿cómo son tus ideas, tu futuro? Porque te escucho, digo, San Rafael, además de todas sus riquezas materiales y de los habitantes, también tiene la de sus dirigentes de distintos partidos políticos, ¿no? ¿Vos en cuál estás? ¿Vos sos un justicialista? Sí, yo soy justicialista, bueno, con una posición distante del oficialismo actual. Y bueno, San Rafalino, esencialmente San Rafalino. Y vos fíjate que en algunos casos he analizado, me he analizado en familia, con mis amigos, de que podría haber estado en otros cargos, a lo mejor haberme ido inclusive a otros cargos. Y vos sabés que preferí quedarme a trabajar acá, apoyando, ayudando, conteniendo. A veces no tengo un cargo, pero me paro en una plaza o en una esquina con alguien a hablar y que me pregunta ayer, no más, le ayudé a una señora a traerse un cambio de Tunuyán, que tenía que cambiar su mueble y traerlo de Tunuyán, hasta San Rafael. Y vos decís, ¿cómo hago yo? Bueno, che, no tenés un camión que nos pueda traer ese... Es decir, ayudando, conteniendo, fortaleciendo a mi familia. Es decir, yo me encaré por ahí. Bueno, pero querés seguir estando en política. Pero quiero estar, quiero estando, sí. Quiero seguir estando, pero básicamente yo lo que te quiero decir es, mirá, yo en esta etapa de mi vida, yo imagino un esquema amplio de trabajo en equipo, ¿me entendés? En donde confluyamos dirigentes y personas preocupadas por San Rafael, sin tanto celo en la pertenencia partidaria. Sin tanto sello. Claro, sin tanto sello. Obviamente que uno tiene que finalmente... Es difícil esto. Bueno, uno tiene que... Porque hay que bajar prevenciones, digamos. Claro. Algunos pruritos que tienen algunos. Sí, yo en lo personal, Ana, fui tres veces intendente, fui senador, soy un tipo que gracias a Dios puedo caminar por la calle, no tengo problemas. Entonces, ¿qué te digo? Yo estoy, no digo más allá del bien y del mal, es una perugullada que no me gusta, pero digo, yo estoy para acompañar, yo estoy para ayudar, yo estoy para... Si me tocan a mí me dicen, vos tenés que ir al frente en un proceso, estoy dispuesto, pero quiero hacerlo en un esquema diferente, con alegría, no con la presión, no con ese estilo tan perverso a veces de que si no sos del partido no podés conversar o no podés pasar o no podés entrar o no podés... O si te van a hacer un homenaje te tengo que castigar porque no sos... A ver, yo pienso de otra manera, pienso, soy muy amplio, esta amplitud a uno a veces pienso... Se contrapone con otras cuestiones que vemos. A veces pienso, muchas veces he pensado, ¿no? Vos te acordarás cuando yo era intendente que el hall del municipio estaba siempre lleno de personas que yo me paraba a atenderlas. Y entonces por ahí me he preguntado, ¿qué pasa que ahora esto no ocurre? Y que la gente no se enoja por no tenerlo, ¿no? O sea, no se enoja masivamente. Entonces el análisis es decir, ¿pero tengo que hacerlo si me tocara de nuevo? ¿O tengo que adoptar este método de ahora? Y yo pienso, ¿tengo que ser yo? ¿Tengo que ser yo? Cada uno le da su impronta a... Cada uno le da su impronta de acuerdo al sentimiento, si quiere a la persona, si le preocupa a la persona. ¿Te sentiste liberado cuando dejaste de ser intendente? Y te diría que me sentí con más motor, ¿no? Que lo que la pista, digamos, en la cual circulaba me permitía. En el sentido de que tengo mucho más... Siento que tengo más para darme, ¿entendés? Más que lo propio, más que lo mío, más que mis pequeñas cosas, ¿no? Entonces, pero, bueno, por eso te decía que mi refugio... Y en esto que estás hablando, en esto que decís que te gustaría... Bueno, ¿estás pensando en armar un frente? Yo sigo pensando en la política. ¿Estás pensando en armar un frente que contenga a distintos sectores? Por ejemplo, yo pienso en demócratas, radicales... Mira, estamos conversando, estamos conversando con ciudadanos, ciudadanos que tienen deseos de que las cosas cambien, pero que naturalmente en algún punto caes en el partidismo, o sea, no en el partidismo tradicional, ¿viste? Sí, sí. Pero está, bueno, tenés Frente para la Victoria, tenés Frente Renovador, tenés UNEN, tenés varias expresiones. Yo digo que en algún punto vamos a canalizar toda esa energía, toda esa energía de la gente que está acompañando esta forma de ser y esta forma de pensar la vida. No solo la política, la vida, en algún punto vamos a canalizar toda esta energía por algún lugar, en donde fundamentalmente San Rafael, pero no el San Rafael provincia, aislado del mundo. No, no, no. San Rafael, porque San Rafael tiene que recuperar su identidad. San Rafael ha perdido mucha identidad. Ahora, en algún momento antes, en algún momento antes, vos hablabas de San Rafael y decías, ah, la miércoles, venís de San Rafael, qué importante. Uy, la verdad, decir que eso de Alvear, de San Rafael, es lo mismo. San Rafael tiene que recuperar su identidad, tiene que recuperar su predominio en la región, tiene que conducir esta región marcando rumbos. Así que, bueno, yo creo que es posible, pienso mucho en los jóvenes, en el sentido de que yo tenía 34 años cuando asumí como intendente la primera vez. Entonces, yo imagino poder diseñar un modelo en donde confluyan jóvenes que pronto, en el futuro, ahí no más, esos jóvenes sean los que continúan un proceso. ¿Me entendés? No necesariamente tiene que ser de mi propio partido, si lo es, mejor. Digo, por lo menos podemos decir que hemos hecho cosas también. Pero gente que realmente quiera a su lugar, ¿cómo voy a...? Si construye tu aldea y entonces podrás imaginar un mundo diferente. Si vos no planteás que tu casa la querés distinta y que vos estás haciendo cosas para que te vaya mejor, no puedo pretender un mundo mejor. De ninguna manera. Muchísimas gracias. Gracias, Ana. Muchas gracias. Hoy estuvimos con Vicente Emilio Russo. No podemos dejar de decirle Chicho, porque, bueno, ya sabemos cómo es. Aquí en San Rafael así lo conocemos. Ha sido intendente durante tres periodos por cuatro años, cada uno de ellos, y después senador provincial. Nunca dejó la política y ahora me parece que con más ganas. Nos vemos en la próxima en Sin Miedo. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!